No sé qué te asusta de la oscuridad, será la costumbre a la luta artificial. Si nunca los usas, se van a atrofiar los cuatro sentidos que no sueles ejercitar. Cierra los ojos y suma el gente en el mundo desconocido, poquito a poco ya empiezas a ver, pronto estarás conmigo. Apaga la luz y verás como todo es tan distinto, apaga la luz y verás como nada es parecido. Apaga la luz y verás con el resto de los sentidos, el gusto, el olfato, el oído y el tacto y llegan a su plenitud. Si apaga esta luz, si no te adoreas, ni sueles tocar, si nunca te escuchas, si no sueles olfatear. Cierra los ojos y diviértete en el mundo desconocido, poquito a poco ya empiezas a ver, ahora ya estás conmigo. Apaga la luz y verás como todo es tan distinto, apaga la luz y verás como nada es parecido. Apaga la luz y verás con el resto de los sentidos, el gusto, el olfato, el oído y el tacto y llegan a su plenitud. Si apagas la luz y apagas la luz. Cierra los ojos y suba este teo que siempre habías querido, poquito a poco ya empiezas a ver, siempre estarás conmigo. Apaga la luz y verás como todo es tan distinto, apaga la luz y verás como todo es parecido. Apaga la luz y verás como todo es tan distinto, el gusto, el olfato, el oído y el tacto y llegan a su plenitud. Apaga la luz y verás como todo es tan distinto, el adiantive en el mundo desconocido.